¡Cocina delirante familia Colindicamos! Pero tenemos un dato muy importante que dar. Sí, corrígelo. ¿Saben cuántos aleteos da un colibrí al segundo? No sé. ¿No sabes? No. Ahí es algo obvio. A ver. 70 aleteos por segundo. Brutal. ¡Wow! Un dato muy importante. Porque los vemos ahí luego en nuestras ventanas. Son tan divinos los colibrís. Como divines la receta que nos traes hoy. El día de hoy, súbele a Artur porque venimos con todo. ¡Ándale, Ché! Hoy hacemos empalmes norteños. ¿Qué son los empalmes norteños? Yo los veo y nada más se me antoja. Bueno, ¡vámonos! Eso es todo. Paulina, ¿qué haces? Ahí están viendo en su pantalla. Bueno, yo estoy viendo otra cosa, pero la gente está viendo los empalmes norteños. Ok, ya está, ya está. ¿Qué quiere decir los empalmes? Son dos tortillas empalmadas con un guisado y saludamos a toda la gente del norte. ¡Besos! Entonces, comencemos. Cualquier guisado. Me encantan. Me encantan los empalmes. Exactamente. Yo pensé que ibas a decir, me encantan las norteñas. No, los empalmes y las norteñas, todo. Y candela, que es guapísima. Y la candela. Escríbanos en cuánto están en grados allá en Nuevo León, en Monterrey. Imagínense nada más y que sean todos. Venía yo oyendo que Mexicali anda a 35 y para final de la semana llega a 40. Está muy raro, ¿eh? Está fuerte, la calor. Pues vamos a arrancarnos. Bueno, vamos a darle. Pau, tengo queso mexicano. ¿Me puedes ayudar a rayarlo? Claro. Siempre consumamos estas personas, pequeños productores, quesito mexicano, manchego. Consume local, consume local. Venga. Aquí lo podemos rayar y ahorita te digo dónde. Gracias, Pau. Y le vamos a ir quitando la tripita al chorizo. Venga. Voy a ocupar en esta ocasión aceite oleico. Hay que acordarnos en cocina siempre que el aceite oleico contiene más grasas buenas y menos malas, a diferencia de los aceites que normalmente encontramos ahí en el supermercado. Entonces, aceitito. Vamos a sofreír la cebolla. ¡Qué rico! O hacerla citronada. Acitrón viene de la parte, acitronarla viene de la parte como está la citrón, que ya no se consume hoy en día, pero que queda translúcido, transparente. Ah, ok. Bueno, aquí la cebollita con el aceite. Después vamos a jugar un poquito con los frijoles. Voy a tomar una cucharita. ¡Qué rico! No sabes lo que se me antoja. Le voy a agregar un poquitito más para que queden bien, bien, bien refritos. Y aquí un poquito para las tortillas. ¿Cómo vas, Pau? ¡Ay, súper bien! Yo creo que con eso estamos bien, porque vamos a hacer... ¿Cuántos somos en foro? Independientemente de que acaba de salir la receta en pantalla. ¿Cuántos somos en foro, Pepe? Yo calculo que ahorita somos como 50. ¿40? 50. 50. 50. Ok. 50 con cabina, sí. 50 con cabina. Ay, Adri, luego, luego. Bueno, Adri está allá arriba y nos dice, apártenme un empalme. Ahora sí, voy a ir tomando el choricito. Por favor, adelante. Y lo vamos a ir poniendo de este lado. Ahora, ahí les va. Jan, límpiate aquí, no te preocupes. Sí, sí, no, gracias. No saben a lo que huele, familia. A ver, ahora, platiquemos. Qué espectacular, Tachi. La semana pasada, hay personas, Pau, en el mercado o en el supermercado, me dicen, oye, Ingrid, ¿cómo encontramos la receta de cualquiera de nosotros, los chefs, ya sea Miguel o Linda? Bien fácil, anótenle. Le ponen el título. En Palmes Norteños, enseguida, Linda o Miguel o Ingrid, sale el sol, pum, se la desplazan. Ah, está ganoso. Entonces, ahí las pueden encontrar. Gran dato. Entonces, bueno, ahora, ¿por qué va a colación esto? Porque la semana pasada hicimos cortadillo norteño. Exacto. Y el cortadillo norteño, se lo pueden agregar, empalman una tortilla. Ok. Frijoles con chorizo, queso, tortilla y arriba el cortadillo norteño. ¡Guau! Me encanta cómo habla Ingrid, empalman y pone. Y entonces, ¿no haces muy bonito? Se me hace agua en la boca, así como que va a ver mientras lo cuenta. Y yo creo que con cualquier guisado. ¿Qué guisado te gusta en casita? En casita, me gusta el mole. ¿El mole? El mole me gusta. ¿Y con alguna proteína o solito? Me gusta, no, 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 me gusta con pollito, me gusta también el picadillo, me facilita el picadillo, con un arrocito blanco. Y yo creo que en casa tienes una salsa riquísima, ¿estás de acuerdo? Que lo puedes hacer. Las que tú me has enseñado. ¿Te acuerdas que tenía una hace mucho, una verde, muy buena, cruda? Con eso lo puedes hacer. A ver, justo estoy dorando, ¿por qué? Porque la grasita me ayudas a poner aquí abajo, Pau, frijolito, que yo ya tengo adelantado frijol con chorizo. Claro. Lo que se hizo fue que nada más se juntó el frijol con la cebolla y el chorizo, que ahorita lo voy a juntar. Y abajo le vamos a poner un poquito de queso, Pau, si fueras tan amable. Entonces, aquí arribita, exacto, yo ahí me expresé un poquito mal, nada más, para dar a entender. Y arriba, en el empalme, le podemos poner también en la parte de la base, voy a hacer uno de este lado para el aire. Pónganle suficiente. ¡Qué rico! Y después, un poquito más de queso. Y la grasita que está aquí abajo es la que va a proteger o a cubrir su empalme. Como el mexicano diría, es un poquito como una sincronizada, ¿sale? Que son una delicia, oigan, económicas, rendidoras. No hay quien diga guácala, o sea, no se enloquece. Y una salsita que hagan en casa, disfrútenla, y es algo rendidor. Y nos vemos el próximo... Gracias, Ingrid, vamos a probar, ándale, Janss. Voy. Qué joya más rica. ¡Mmm!